Pero, ¿me jurás que no vamos a matar al maricucho y a la Julita? Digo, a la maricucha y a la Julito. Obvio, pues Manuel, ni que estuviera loca. Solo lo vamos a sacar de combate un ratito y al día siguiente el afectado se va a sentir mejor. Pero esta noche van a perder ante Ruxandra y el gato la pareja dinamita. Ya, guárdalo en tu mochila. Oye, pero podríamos ganar sin usar eso también, ¿no? Ay, Manuel, qué pesado eres. Ya, mira. Si puedes destruir a tu enemigo ante la mínima chance, hazlo sin compasión. Con razón el peor está como está, ¿no? Ya, que me tragaré mis escrúpulos nomás. Vamos. Por favor, cuando te toques salir a bailar, quiero unir sus aplausos con una barra de más de 20 personas. Mejor que la barra de Perú en el Mundial. Francamente, mi chava va a estar dividida entre que ganes tú y Maricucha o la señora Brita Inepo. Ven. Eso, suerte a los cuatro. Sí, pues, ojalá que ganen los dos. Chicos, empaten, pues. No, eso es un poco imposible. Las reglas son claras. Solamente va a ganar una pareja de baile. Premiazo, ¿ah? ¡10.000 soles! Oye, ya. Oye, vamos a calentar. Vamos a calentar. Estiren bien, estiren bien, ¿ah? Hombros para atrás. ¡Oh! Hombros para atrás. Es lo más grande que hiciste en el mundo. Damas y caballeros, hemos llegado al momento más importante de este gran concurso. La gran final. Ya tenemos a las cuatro parejas finalistas en la pista de baile. La verdad es que tienen un alto rendimiento artístico. Tendremos una buena tarea de elegir quién ganará. Por eso quiero brindarles un fuerte aplauso a Nepomuceno y Dorita. Maricucha y Julito. ¡Bravo! Gabriela y César. Y por último, y no menos importante, Manuel y Ruxana. ¡Bravo! Suerte, chicos. ¡A mover el toto! Bonito, que tiene bonito tubo. En el barrio las mujeres se me han alucado. Bonito tubo, que tiene bonito tubo. En el barrio las mujeres se me han alucado. ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!